Para convertir de litros a mililitros, primero necesitamos acá el equivalente de los litros, que aquí está mil, ¿verdad? Así que viene por acá ese mil mililitros. Ahora acá multiplicamos, y siempre que multiplicas cualquier número decimal por un uno que termine en ceros, primero va ese número decimal, justo así, 0.21. Y como acá termina en tres ceros, este punto tiene que trasladarse tres unidades o tres espacios para este lado. Uno, dos, tres, y deja acá un espacio vacío. En cada espacio vacío siempre completas con ceros. Y listo, ceros a este lado ya no valen nada cuando no hay punto. Y este punto tampoco vale porque después no hay más números, así que solamente baja mililitro. Respuesta final, 210 mililitros. Gracias. Gracias.